¡Gloria en Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria en Dios! 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 Llega a mi nuevo ser Me río lo que gusta Te voy a levantar Mi viejo paso nuevo Me río lo que va a levantar Mi viejo paso nuevo Me río lo que va a levantar Mi viejo paso nuevo Me río lo que va a levantar Mi viejo paso nuevo Me río lo que va a levantar Mi viejo paso nuevo Me río lo que va a levantar Mi viejo paso nuevo Tengo tu confianza en la fe que está, y el que no te apreta, también no te lo hará. Bienvenido, me gusta mi reto, me voy a ser la paz. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Mi reto, mi reto un paso en el oro, me voy a ser la paz. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a ser la paz. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el mar. Aleluya, Señor, mi reto un paso en el oro, me voy a cantar por el oro, me voy a cantar por el oro. Y mi nombre es Jesús Y el Señor de tu presencia, el Señor Y mi nombre es Jesús Y mi nombre es Jesús Y el Señor de tu presencia, el Señor Y mi nombre es Jesús Y el Señor de tu presencia, el Señor Amén. 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 Me dices a mí, cuando nadie me dio, me amaste a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me dio, me amaste a mí. Y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, me dices a mí, y cuando nadie me amó, me dices a mí, me dices a mí, me dices a mí, me dices a mí, me dices a y 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